De una denuncia ciudadana hecha a llegar a CPS Noticias, habitante de la zona de San José Viejo informó que vecinos de La Ballena, a la hora de hurtar el agua potable de la red principal para colocar sus tomas clandestinas, hacen averías que ocasionan que el vital líquido se desperdicie de manera abundante. El inconforme pide la intervención de las autoridades municipales para que frene esta irregularidad que se ha convertido en un común denominador por años. Criticó que este dolor de cabeza para quienes sí pagan el servicio y sin embargo carecen del recurso es un hecho que ocurre en las vialidades de Puebla, esquina con Estado de México. Así lo dio a conocer César López. No hay ninguna conexión, pero acá se le rompe, son meses ya lo que tienen, que se le rompe lo que es la toma que tienen ahí y se desperdicia muchísima agua. Realmente pues vivimos en una zona semidesértica donde el agua es muy escasa y más con lo que la pandemia que estamos teniendo pues que se ocupa agua y mucha gente no le llega agua. Yo siento que es importante que las autoridades de los zapas dicen que ellos no pueden hacer nada. Pues pues alguna autoridad tiene que hacer algo, no sé si por medio de su conducto por una denuncia ciudadana pues llegue hasta el ayuntamiento, al cabildo, para ver qué se puede hacer pues para solucionar eso. De hecho los habitantes de La Ballena pues se roban el agua de ahí. Pues pueden llegar a un acuerdo o a un consenso con el municipio para que les otorgue una toma, pero una toma pues que sea bien hecha y no tenga estos desperfectos. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.